Durante 17 microciclos hemos venido trabajando esta selección día a día en canchas en los estadios de colombia en el exterior hemos seguido todos y cada uno de nuestros atletas que hoy con mucho honor van a vestir la camisa de la selección nacional hoy daremos a conocer la lista de 21 jugadores que van a representar a nuestra selección quienes custodiarán nuestra portería son Juan Diego Castillo Luis Miguel Marquinez Alessay Rojas a continuación vamos a dar a conocer los siete jugadores que le darán la seguridad la firmeza y la confianza a nuestra selección Edier Ocampo, Tevan Tanton, Kevin Mantilla, Julián Alacios, Daniel Pedroso, Fernando Álvarez y Andrés Salazar una de las fortalezas de este equipo nacional es su elaboración, su progresión, el carácter y la manera como compiten y el temperamento que muestran nuestros volantes John Vélez, Joan Torres, Gustavo Puerta, Juan Castilla, Miguel Monsalve, Yasser Asprilla, Alexis Malloma, Oscar Cortés y Daniel Luna y los que van a complementar todo este trabajo que son nuestros atacantes con características físicas técnicas con una capacidad para finalizar siempre y enamorar nuestro país a través del gol son Jorge Cabezas Hurtado, Tomás Ángel estos son los 21 elegidos que representarán a nuestro país todos somos Colombia